Para el malevo Ferreira escribí esta bonita canción Como soy bien tucumano lo llevo en mi corazón Para Guido Palavecino y para vos Mateo Y para toda la gente de Terma del Riondo Para vos Andariego Y para vos Jorjito el confundo Si el malevo Ferreira aquí estaría La delincuencia no existiría Al látigo del malevo todos le temían A los criminales lo tenía en la comisaría Malevo Ferreira hoy te quiero cantar Todos los tucumanos te queremos recordar Malevo Ferreira te nombran mi canción Ya no para en las madres un hombre macho como vos Para el malevo Ferreira aquí le vengo a cantar Con esta humilde canción yo lo quiero recordar No voy a hablar por mi pueblo Yo voy a hablar por mi gente Si aquí estuviera el malevo no existiría delincuente Lo de gendarmería vinieron a buscarlo Con orden de allanamiento vivo muerto llevarlo A su casa llegaron lo de gendarmería Él no se quiso entregar y se ha quitado la vida Malevo Ferreira hoy te quiero cantar Todos los tucumanos te queremos recordar Malevo Ferreira te nombran mi canción Ya no para en las madres un hombre macho como vos Malevo Ferreira hoy te quiero cantar Todos los tucumanos te queremos recordar Malevo Ferreira te nombran mi canción Que al no para en las madres un hombre macho como vos